¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es como siempre un placer, claro que sí. ¿Cómo actúa un perro enfermo? Es el tema de hoy. Hoy vamos a profundizar en los signos reveladores de que tu perro podría estar enfermo o sentirse triste. Primero, ¿por qué aprender a detectar signos de enfermedad en tu perro? Nuestros perros no pueden decirnos exactamente qué es lo que los hace sentir mal, por eso es muy importante que nosotros, como sus padres, seamos capaces de detectar las señales de que algo no va bien. Aprender a reconocer los primeros signos de un cachorro enfermo es importante porque puede ayudarte a detectar posibles problemas de salud antes de que se agraven, tu perro puede tener más opciones de tratamiento disponibles, mejores resultados y un tiempo de recuperación más rápido, significa que tu perro no sufrirá por más tiempo ni tendrá que lidiar con dolor y malestares adicionales. Segundo, ¿cómo saber si tu perro está enfermo? Mantener siempre vigilado de cerca a tu perro es una excelente forma de detectar cuando no se siente bien. Tú conoces su personalidad y sus peculiaridades, lo que puede ayudarte a captar esos momentos en los que parecen un poco extraños. Los síntomas de tu perro pueden ser sutiles, como un cambio en sus hábitos de sueño o en sus niveles de energía. Otros pueden ser más evidentes, como vómitos o diarrea. A continuación, te muestro algunas señales reveladoras que tu perro podría estar enfermo. Jadeo excesivo, dificultad para respirar, respiración rápida o tos, quejido o yuriqueo, señales de agresión al ser tocado, lamido excesivo, cojear o cambiar el nivel de actividad, tener problemas para moverse, hablar o saltar o aullar al moverse también, comportamiento letárgico, como falta de interacción o menor interés en los juguetes, caminar más lento o evitar la interacción. Vómitos, seguidos de goteo excesivo, es decir, le salen gotitas de la boca. Vómitos frecuentes, inquietud y caminar de un lado a otro. Diarrea o estreñimiento, cambios en los hábitos intestinales, hinchazón, aumento de sed o micción, apetito reducido, olores inusuales de partes del cuerpo como las garras, signos visibles de heridas o sangrado. No intente diagnosticar a tu perro tú mismo. Es fácil malinterpretar lo que está mal y posiblemente retrasar el tratamiento adecuado. Habla con tu veterinario para obtener ayuda profesional sobre los síntomas de tu perro. Tercero, ¿Cómo saber si tu perro está enfermo o deprimido? Los cambios en el comportamiento son claves para saber si tu perro está enfermo o deprimido, pero generalmente no es sencillo. Un perro deprimido puede mostrar síntomas físicos similares a los que un enfermo, como el que pierde el apetito y letargo, pero también mostrarán otros signos de comportamiento, por ejemplo, alejarse de la familia, ser pegajoso, falta de interés en actividades que antes disfrutaba, como no querer salir o a caminar o a jugar con sus juguetes, quejidos, ladridos o aullidos excesivos. Un veterinario siempre debe ser tu primera opción si tu perro muestra síntomas preocupantes o no actúa como siempre. Cuarto, ¿Cómo sabes si tu perro está enfermo o cansado? Puede resultar complicado determinar si tu perro está enfermo o simplemente está cansado. Los perros cansados pueden mostrarse aletargados, pero es una señal positiva si se animan después de un buen sueño. Un comportamiento letárgico continuo podría seguir algo más grave, así que habla con un veterinario si te preocupa. Quinto, ¿Qué hacer si crees que tu perro está enfermo? Si crees que tu perro está enfermo, esto es lo que debes hacer. Anota todos los síntomas de tu perro y cuándo comenzaron y prepárate para describirselos al veterinario. Cuanta más información puedas darle, mejor podrá entender qué le pasa. También vale la pena anotar cualquier pregunta que quieras hacerle a tu veterinario. Habla con el veterinario sobre lo que has notado sobre la salud o el comportamiento de tu mascota. Le realizarán un control de salud completo y es posible que deba realizarle análisis de sangre, radiografías y otros procedimientos como parte del diagnóstico. Así que tengamos mucho cuidado y hay que saber reconocer cuándo nuestro perro está enfermo o le duela. Como siempre es un placer informarte. Cuídate y cuídate mascotas sobre todo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ya mismo. Comenta y comparte y hasta muy pronto.